Buenas noches No aceptaría doña Marta un cafecito De preferencia bien cargado Debería tomarse don David algo fuertecito Para que esté más relajado No frunce el seño don David Vení de antes de tiempo Y dígame cómo está el trabajo don David ¿Qué hay de la economía? ¿Cómo anda el fútbol? Dice doña Marta lo que quiera Si quiere hablar de la cocina Digan algo por favor para no ir Se preguntarán qué diablos hago aquí Toda una vida de vecino y nunca vine a visitar Pues resulta que este humilde servidor Se ha enamorado de Martita su hija Y su hija niña atentamente don David No meta a mi madre en esto Sería la fama que me han dado de truán Pero juro que esto es honesto No se levante don David No me odie antes de tiempo y dígame ¿Cómo está el traguito don David? Tómese otro poquito Salud por la familia Qué bonita casa doña Marta Fue de a suya las cortinas Siéntense y relájense Que esto está solo que empieza Me enamoré de ella Me enamoré de ella ¿Qué quieren que les diga si me enamoré? Se enamoró de mí ¿Qué quieren que haga si se enamoró? Nos enamoramos Sé que no he sido un ejemplo Pero me enamoré Todo empezó aquel martes a las tres Ella iba a la escuela La encontré en la estación Era apenas una niña Semanas atrás Y la descubrí mujer Entre un vestido café No fue fácil conquistarla don David La perseguí por todos lados Y entre más difícil Se ponía don David Yo más enamorado Ya no me grite don David No me odie antes de tiempo Y sepa usted Que estoy orgulloso don David De la hija que ha formado Una dama hecha y derecha Que además de ser hermosa Es mujer como ninguna Se parece a doña Marta Con todo respeto Me enamoré de ella ¿Qué quieren que les diga si me enamoré? Porque se enamoró de mí ¿Qué quieren que haga si se enamoró? Nos enamoró Nos enamoramos Sé que no he sido un ejemplo Pero me enamoró Pero me enamoré Antes de que yo me largue Como de su voluntad Sepa usted que si me largo Ella se viene de una vez Porque fruto del amor Que nos tenemos Martita y yo Pronto seremos Tres Tres